¡Dime! ¡Pero no las pared! La nueve para nueve y la ex Mambo La nueve para nueve y la ex La nueve para nueve y la ex No invente la nueve que es Que ya no son las mismas Una te asegura de sí misma La otra es una estrella sin carisma Nada me va a hacer chismas Por tu celos ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Dos mujeres son los caminos Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye, hey! Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh, eh, eh Cualquiera me busque y me llama Ahora me quieren, te ama Oye, a ella nunca te va a parecer Te lo digo primero No, 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 no No son iguales Oye que ellas son rivales Oye! Pero no las compare Hey! No, 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 no No son iguales Porque ellas son rivales Oye! Pero no las compare Hey! La nueve para nueve y la ex Mambo! La nueve para nueve y la ex 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 Salud! No invente la nueve que es Ella es La que baila conmigo pa' que me lo goce La otra esta loquita que la guaye Mientras que ella la foto tirando poses Deja un chisme en la calle Duda a ver como se tiran en los cómics Pero yo me guacqué de la cola del moment Rotiendo el ranking y esperé en la secuela Aquí está el nombre La nueve para nueve y la ex La nueve para nueve y la ex La nueve para nueve y la ex Mambo! La nueve para nueve y que es Un saludo a esa nena otra vez No, 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 no No son iguales Ponle que ellas son rivales Pero no las compare Hey! No, 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 no No son iguales Ponle que ellas son rivales Pero no las compare Que lo que pasa Que lo que pasa Que lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Que lo que pasa Que lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Y las mujeres solteras donde están Y las mujeres solteras donde están Y las mujeres bailando donde están Y las mujeres bailando donde están Vamos ahora mujeres Ustedes Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ladies hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo ¡Cajum!